Hola, soy Ramón Maldonado, profesor del Bootcamp Cero y os voy a dar tres razones para que vengáis a la sesión informativa sobre aprender a programar desde cero que tendremos este miércoles en KeepCoding. La primera razón es ver para qué nos sirve aprender a programar y veremos qué sirve tanto a personas que están fuera del mercado laboral, bien porque estén paradas, bien porque se vayan a incorporar ahora, como a personas que teniendo trabajo pueden mejorar su situación laboral. No sólo es para personas que están fuera del mercado laboral, gente que se quiere incorporar porque son jóvenes y entran o parados de larga duración, no, también una persona que yo que sé, un administrativo de un ayuntamiento, saber gestionar, saber hacer pequeños programas que le permitan procesar mejor la información, de dar soluciones mejores, va a ser una persona que en su trabajo va a destacar, va a poder mejorar en su trabajo con la programación. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para mejorar laboralmente tanto a la gente que está afuera como a la gente que está adentro, ¿vale? La segunda razón es que veremos qué herramientas se necesitan hoy para aprender a programar y la tercera es que mostraremos cuál consideramos que es la mejor metodología para aprender a programar desde cero. Así que si os interesa aprender a programar desde cero, os esperamos este miércoles a las 7 y media en KeepCoding. No olvidéis registraros. ¡Estoy como soy! Ustedes. ¡No, no hay nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡A what liked! einfach, چ architect Railroidental ¡ micálgrund! ¡No!şaigne, salvez, salvez, salvez I y la Hoş corridorsАxs craño ¡No! 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 No! Damasco! Scriptures Baz chúngtera!